¡Pero no! ¡Pero mierda! No Con mi poncho y mi caballo y una copla entre los dientes Aquí estoy, aquí me quedo, vengo buscando mi suerte Soy nacido en el bañado, criado en los arenales Tengo el alma violinera templada por mil cantares Soy de un pago a tamisqueño, pa' decirlo exactamente Soy de allá de Pampa, lactado, leguita, sal naciente Soy bravo pa' lo que guste, porque bravo es mi apellido Con F de Feliciano y hasta mi nombre cumplido Ven, aunque los sentimientos de la moza de mis sueños Ay, la ven a mi donosa, orgullosa de su dueño En mi rancho espero amigos pa' compartir algún trago La presencia de un amigo siempre me llena de halago Vidalero, Vidalero, Vidalero Vidalero, Quichuasongo y hermano con las verdades Mi canto es sol de los campos madurando los trigales Soy bravo pa' lo que guste, porque bravo es mi apellido Con F de Feliciano y hasta mi nombre cumplido